Aumentó el número de colonias susceptibles a sufrir inundaciones en Morelia, de 40 que se registraban anteriormente, ahora son 54. El Atlas de Peligrosidades de la ciudad de Morelia refiere 54 colonias susceptibles o vulnerables a inundación. Son zonas muy características, por ejemplo lo que es el Boulevard García de León, lo que es Camelinas y lo que es Ventura Puente. Son 28 colonias en zonas de alto riesgo, como la Benito Juárez, Campestre, Manantiales, Las Higueras, Tres Puentes, Agustina Arriaga y Carlos Salazar. Se inunda desde hace ya varios años, pero el problema es que se nos tapan todos los drenajes y empieza a regresarse el agua. Personas que viven en estas colonias se previenen cada año. Pues lo único que hacemos es poner este plástico, bolsas así para tratar de que no entre mucho el agua, pero pues aún así el agua busca la forma de entrar. Y de la calle Higueral, en la calle Higueral también es muy problemática, pues ponemos bolsas con arena, sobre todo a la entrada de la casa. Hasta el momento no se ha tenido que evacuar a personas por inundación en las casas, sin embargo se espera la temporada más fuerte de lluvias para agosto y septiembre. Si ha ingresado agua a algunos domicilios, tengo presente por aquí ahorita dos, uno en Lomas de Morelia, perdón, Lomas de Santa María y en la Chapultepec Sur. Si ingresó ayer en poliducto también y no hubo necesidad de que evacuáramos personas. El número de colonias que se encuentran en mediano alto riesgo son nueve, mientras que 18 se encuentran en una zona media. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV.